Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar viendo las últimas noticias y todo lo que ha pasado con XRP en las últimas 24 horas. Antes de nada, quiero recordaros que si queréis que sigamos trayendo contenido de XRP o de Ripple, tenéis que dejar un buen me gusta en este vídeo y tenemos que ir superando los me gustas de vídeos anteriores. Así que confío en todos vosotros en que vamos a conseguir llegar a superar estas grandes cifras. La primera noticia que os traigo el día de hoy es una noticia que sé que para muchos no os va a gustar y es que se está viendo cómo hay una predicción de precios, cómo hay un análisis en el cual si realmente no llegamos a tocar los 0,60 podríamos llegar a caer hasta los 0,41. Esto realmente serían malas noticias ya que al momento de ahora estamos en 0,50. Significaría volver a caer, eso sí, teniendo en cuenta de que XRP es un gran proyecto, tiene un gran equipo detrás y demás, en un futuro volvería a tener un repunte alcista, pero por el momento podríamos llegar a caer hasta la zona de los 0,41. Si nos vamos dentro de CoinMarketCap vamos a poder estar viendo todo esto y podemos fijarnos en cómo a momento de ahora nos estamos aferrando a los 0,50 como si nos fuese la vida en ello y no estamos consiguiendo ni subir ni nada por el estilo. Todas las subidas que hemos tenido en estos últimos días, como veis al final las hemos rechazado e incluso hemos seguido con una tendencia a la baja, dándonos cuenta de que en el último día hemos acabado perdiendo dinero, en los últimos 7 días hemos perdido dinero, en el último mes también y en lo único que nos queda es que al empezar el año estábamos en un punto muchísimo más bajo que ahora y nos da cierto beneficio, pero si no la verdad que la criptomoneda va en un punto algo negativo. Aunque todos sabemos que en un futuro, gracias al gran equipo que tienen y demás, la criptomoneda seguramente tienda a tirar hacia arriba y sobre todo con los grandes proyectos que tenemos a día de hoy. Como vemos, un importante analista cree que XRP debe recuperar la zona de los 0,60 para solidificar la confianza en que la reciente caída ha tocado a fondo. De lo contrario es posible una caída a corto plazo que no llegue a tocar hasta los 0,41. Esto básicamente nos lo ha estado diciendo nuestro gran compañero EkraCripto y básicamente es donde nos dice que podríamos llegar a caer. En el caso de que esto fuese verdad, pues básicamente Bitcoin simplemente con que se desplome a los 21.000 dólares ya estaría llegando a ocurrir todo esto. Teniendo en cuenta de que el mercado a momento de ahora tiene bastante miedo, está en una situación en la cual cada día está bajando y todo el mundo quiere vender, no me extrañaría que esto pudiese llegar a ocurrir en un futuro. Aunque como digo, esto realmente es miedo para muchos, para otros pueden ser grandes oportunidades y esto realmente es para mí. Yo mismo en el caso de que XRP caiga a 0,40 voy a acabar comprando bastante más. Lógicamente por un lado para hacer un precio medio de compra e intentar hacer que todo lo que vaya comprando tenga un precio bastante más bajo y por otro lado también pues poder llegar a tener más, bueno pues básicamente más liquidez dentro de XRP. Aprovechar en un futuro para cuando llegue a un dólar, a dos, a tres o a lo que llegue poder llegar a vender una gran parte y poder empezar a sacar beneficios y luego ya pues destinar gran parte del dinero a que se quede ahí abandonado y a largo plazo que nos enseñen a ver hacia dónde podemos llegar a dirigirnos. Binance va a estar quitando algunos pares tanto de Shiba Inu como de XRP y es que va a eliminar el token de BUSD, la stablecoin, dentro de su propia plataforma. Ha estado quitando servicio ya para diferentes criptomonedas y nos están pidiendo que si vamos a tener algo de dinero en esta cripto que simplemente tenemos hasta ciertos días para poder llegar a cambiarlo. Así que por el momento vemos problemas en estas criptomonedas al igual que en muchas que tenían este par comercial. En el día de hoy XRP ha acabado cayendo un 3% y justo también Ripple ha desbloqueado mil millones de XRP del depósito de garantía. A momento de ahora la gran caída que hemos tenido no tiene nada que ver con esto sino que básicamente está siguiendo la línea de tendencia del mercado. Y es que hay mucha gente cuando dicen que sueltan miles de millones y demás pues que lógicamente afectan el precio, que nos ponemos en una mala situación y que realmente el token pues está básicamente devaluándose ¿no? Y en este caso tenemos que decir que está todo súper estudiado, está muy bien controlado y actualmente la caída que hemos tenido es porque incluso Bitcoin o la criptomoneda que sea está cayendo. Como veis la destacada plataforma de seguimiento de ballenas de Whale Alert llamó la atención por primera vez sobre los desbloqueos de depósitos en garantía en una serie de publicaciones automatizadas en Twitter. Todas las transacciones ocurrieron simultáneamente hoy a medianoche y se han podido estar viendo cómo han ido saliendo. Y en este caso pues lógicamente ahora tenemos un supply más elevado. Pero si ya sabéis que está programado y no tenemos nada que hacer. Dayton ha estado criticando a Jim Carrey por afirmar que nadie del público y del gobierno saben sobre XRP. La comunidad de XRP se puso en contacto con un clip en el que el renombrado crítico criptográfico Jim Cramer argumentó en una entrevista que el público desconoce lo que representa XRP. En particular Kramer dijo que la gente no sabe nada sobre XRP porque el gobierno de Estados Unidos no reconoció el activo digital ni sintió la necesidad de regularlo. Las amplias afirmaciones de Cramer no lo sentaron bien a la comunidad de XRP y el destacado abogado John Dayton, que este hombre hay que darle de todo, le debemos creo yo, la vida, pues básicamente se encargó de educar al crítico sobre la posición de XRP en el panorama gubernamental de Estados Unidos. Dayton destacó que era posible que Cramer falsificara deliberadamente sus palabras para cumplir una agenda. Además el abogado afirmó que el crítico podría ser realmente ignorante sobre XRP. Así que al fin y al cabo a Cramer le ha salido mal la jugada y hemos podido llegar a ver como John Dayton le ha estado acusando. En este caso hay que decir que XRP fue reconocido por Estados Unidos en 2014, así que ahora mismo todo lo que está diciendo esta persona lógicamente no es verdad y está tirando en contra. Incluso en diferentes años hemos tenido también diferentes puntos de vista, así que creo que John Cramer a momento de ahora se le está yendo la cabeza y está diciendo cosas simplemente por llegar a cumplir algo o porque alguien desde detrás le está diciendo qué es lo que tiene que opinar. En este caso podemos llegar a ver que más de casi 2.000 carteras con al menos 1 millón de tokens de XRP ahora tienen más de 42.000 millones. Como vemos, esto es según datos del recurso analítico de Richlist, en particular estas direcciones han disminuido ligeramente debido a la tormenta bajista de larga data que afecta a XRP y al mercado criptográfico en general. Hay que recordar que estas direcciones con al menos 1 millón de tokens sumaban más de 1.997 el 10 de agosto y a momento de ahora hemos ido cayendo, tampoco mucho pero en un 0,5%. En estas direcciones se pueden llegar a desglosar la cantidad de tokens que puede llegar a tener cada una de las personas y la cantidad de dinero que tenemos y en este caso podemos llegar a ver cómo hay muchísimas cuentas que a momento de ahora están disminuyendo en todo lo que están holdeando y en el dinero que llegan a tener. Al fin y al cabo estaremos atentos para ver qué movimientos llegan a hacer estas cuentas pero es lógico que a momento de ahora todo esté disminuyendo. Estamos teniendo problemas con la SEC, estamos teniendo pues básicamente limitaciones y es lo propio y es lógico que la criptomoneda pues lógicamente ahora no tenga esa gran apreciación. Incluso ya se ha estado viendo entre diferentes cuentas, entre diferentes personas y demás que XRP está empezando a perder el interés del público. Veremos a ver si a la larga conseguimos llegar a tirar hacia arriba. Un experto nos dicen que 10.000 dólares invertidos dentro del Ripple podrían llegarse a convertir en más de 140.000 después de que pueda llegar a salir a bolsa y que completen la IPO. Si esto es así podríamos llegar a estar en un punto muy interesante y la verdad que podríamos tener una gran inversión. Hay que decir que tienen hasta un 98% de probabilidades de salir a bolsa y la verdad que esto es algo bastante bueno. Estaremos atentos para ver qué es lo que llega a ocurrir y a ver si a la larga conseguimos que esto llegue a ser verdad ya que XRP seguramente acabe pumpeando y llegando a puntos nunca antes vistos. Así que nada chicos, hasta aquí serían las noticias que teníamos para el día de hoy. Espero que os hayan gustado, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y recordad que cada día traemos vídeos acerca de XRP. Nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto.